Después de este momentito de relax, de salir a dar una vuelta por el cine, te digo, sentate bien, agarrate, porque vamos a hablar del mercado inmobiliario, de la ley de alquileres que tanta problemática trajo y que también muchos obviamente están a favor y otros en contra. Entender un poco mejor por qué los precios empiezan a elevar al hogar, no bajan, qué difícil se le hace al inquilino renovar la propiedad y también qué difícil al propietario ponerla en alquiler y no encontrar también la persona indicada para ese presupuesto. Así que estamos ya mismo en comunicación con Alejandro Benazar, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria, porque la verdad es que, qué tal, buenas tardes Alejandro, esta ley dio que hablar en el último año y medio, a favor y en contra, pero dio mucha tela para cortar. Sí, en realidad lo que lamentablemente la foto que estamos viendo hoy es la consecuencia que habíamos anticipado en el momento de aprobar la ley. Gracias a Dios no ha transcurrido más de un año y tanto como para instalarse en agenda la posible modificación, derogación o realizar una nueva ley. Esto es agenda abierta, hasta ahora no hemos sido convocados, pero estamos teniendo conversaciones permanentes con distintos legisladores. Y frente a tu conocimiento y también viendo todo lo que le pasa al inquilino, también las inquietudes de los propietarios, ¿qué te parece mejor? ¿Cambiarla, eliminarla y hacer una nueva? ¿Vos cómo lo ves? En realidad lo que aquí hay que tratar es de generar un aumento de la oferta. La única forma de bajar el impacto de precios es aumentando la oferta. Si vos disminuís la oferta, aumentá la demanda, impacta en precios, ley de mercado. Nosotros estamos intentando de generar una mesa de trabajo donde también hay que plantear en la posible modificación de la ley de blanqueo, la incorporación del usado, el usado que sea incorporado a la ley de blanqueo, que esté condicionado a los próximos 5 a 10 años que se inserta en el mercado educativo. Esto aumentaría en parte la oferta. Agilizar los créditos hipotecarios a través de que sean factibles las calificaciones para poder acceder al crédito hipotecario y un índice alternativo, el coeficiente de valor salario, y nosotros lo tenemos con buena mirada. Siempre y cuando no se aplique un índice al lado, como fue el índice del IPC, donde se toma el salario, pero también se adhiere al lado la inflación. Esto produjo un cóctel lamentablemente explosivo para ambas partes. Para el inquilino, porque tiene que afrontarlo después de un año, y para el propietario que después de un año recién va a cobrar ese impacto, pero lo obliga a negociar con el inquilino porque no lo puede pagar. Es que termina sucediendo eso, digo, serán pocos los que finalmente van con la ley debajo del brazo y le dicen, no, acá dice que nos basemos en la inflación y tenés que renovar pagando un 50% de aumento. Digo, se termina siendo una negociación por debajo, porque si no es imposible para las dos partes. Bueno, esto no era el objetivo de la ley. Por supuesto, la idea era hacer todo en blanco. Pero al incorporar este índice de la inflación, ¿no supusieron que esto podría llegar a suceder? Teniendo en cuenta el contexto de Argentina y que absolutamente todos los años los niveles de inflación van superando generalmente, principalmente en los últimos, el del anterior. Lo que pasa es que hablar de esta foto después que sucedió el problema es fácil. El tema es que hace dos años o dos años y medio o tres años cuando se empezó a hablar del tema nosotros no éramos tan escuchados a medida que fueron ocurriendo estas consecuencias. Hoy es fácil tratar de plantear cuáles hubiesen sido los inconvenientes y ser escuchados. Esto ya era previsible, donde vos al salario le anexás inflación, lamentablemente puede ocurrir lo que está ocurriendo. No hubiese pasado nada tal vez de no haber habido inflación, pero bueno, el país tiene una historia inflacionaria. Por eso, sabiendo de nuestra historia era como, no te digo que estaba cantado, pero sabíamos que iba a ser complicado porque venimos de años y años de una inflación que no tiene precedente en otros países. Por eso, digo, siempre se supo que iba a ser complicado seguirlo. Sí, nuestra propuesta ahora es tratar de aportarlo mejor, reducir el tiempo de contrato, volverlo a dos años por lo menos que es lo que aceptaba el mercado. Y no tres como está actualmente. No como está actualmente. Claro. ¿Y cuál sería la fórmula correcta respecto al aumento semestral, anual, el porcentaje, para que no suceda lo que sucede ahora, que le afecta totalmente al bolsillo de la gente, teniendo en cuenta que, no sé, la canasta básica para no ser indigente está alrededor de 32 mil pesos y para no ser pobre, estamos hablando de una familia tipo, de 72 mil pesos. O sea, y a partir de eso, después tener en cuenta un alquiler que hoy rondan un monoambiente en 30 mil pesos, absolutamente nadie llega y es el problema que hoy tienen las personas y les afecta principalmente a su bolsillo. Sí, fíjate que incluso la etapa anterior, los propietarios contemplaban una actualización cada seis meses del 15%, que era mucho más bajo que la inflación, pero era algo razonable de acuerdo a lo que ganaba la persona y no afectaba a ninguna de las dos partes, no los obligaban a negociar. Hoy está atado un índice del cual no tiene control para el propietario, tienen que aceptar las partes del índice que salga. Entonces, en esta cuestión, por más que el propietario intente negociar, como es aplicable al año y no aplicable a los seis meses, lamentablemente hay inconvenientes entre las partes y cuando se va a hacer una nueva renovación hacen una previsión de lo que puede llegar a suceder a futuro. Por eso es muy importante que se haya puesto en agenda y que hoy se contemple modificar estos puntos o están hablando incluso de derogarle y hacerla nueva. Bien, vos estabas haciendo como un repaso de lo que se podía plantear y nos quedamos como en el segundo ítem, estabas hablando de bajar la cantidad de tiempo de contrato de tres años a dos y qué más. Tres años a dos, lo que es la actualización, bajarla del año que está actualmente, bajarla por lo menos a seis meses. Sí, a ver, perdimos el audio, ahí estamos, ahí te estamos escuchando de nuevo, perdimos por un segundo el audio. Un índice alternativo, el cual para nosotros como un índice alternativo puede ser el coeficiente de valor salario y un poco dejar librado a las partes una negociación, como sucede actualmente. Tenemos un mal día con las comunicaciones hoy, con las conexiones, puede ser, no sé, no sé cómo está el cielo ahora, a ver, ahí lo recuperamos. Alejandro, a ver si nos escuchás bien. Ahí sí. Sí, sí. Pero hay que dejar dos o tres índices alternativos como tiene el sector comercial. El alquiler comercial está librado a las partes y fíjate vos que no impacta en precio. Claro. Las partes se ponen de acuerdo y hoy es muy accesible los alquileres comerciales. Alejandro... Los alquileres temporales, de acuerdo en un inicio y las dos partes están tranquilas en ese aspecto. Sí. ¿Y estás de acuerdo respecto a la obligatoriedad de declarar los contratos ante la AFIP? Eso existe del 2011. De hecho, sucede mucho en los contratos comerciales, sucede mucho en lo que tiene que ver en relación a los grandes tenedores de varias unidades. Ahora, no sucede en su gran mayoría que acá se derriba un mito de los grandes tenedores de propiedades en alquiler habitacional. En la mayoría, te diría, un gran porcentaje son jubilados o personas que también tienen necesidad de cobrar ese valor locativo. Y cuando van a realizar la declaración, por comentario de la mayoría de los que tienen que declarar, tienen que pagar un bono de tributo, generar la factura, ir a un contador. Y todo eso no ronda menos de 5 o 6 mil pesos de ahí para adelante. Y eso, lamentablemente, depende de qué lugar puede llegar a ser un impacto muy importante que alguna de las partes, lamentablemente, la termina pagando. Y ese valor, dependiendo del sector, tenemos que contemplar que hay ciudades, hay pueblos, no es lo mismo una gran urbe que un pueblo, donde los alquileres rondan en el orden de los 10, 12 o 15 mil pesos, donde hablás de un gasto de 5 o 6 mil pesos mensuales, prácticamente estás hablando desde un 30 a un 50% del valor locativo. Entonces, o lo termina pagando el propietario y lo vuelca a precio, o lo termina pagando el inquilino. Claro, exacto. ¿Y cuándo crees que se puede rever esto de la ley, que está la agenda abierta? ¿En cuánto tiempo puede haber una convocatoria como para una conversación y ver si se puede modificar? Nosotros tenemos la expectativa de que dentro del mes de marzo en adelante seamos convocados. No es fácil para un legislador intentar modificar esta situación, porque todo lo que se modifique puede ser ampliamente beneficioso, pero también ampliamente perjudicial. O sea, aquí hay que realizar una acertada para tratar de darle solución a esta gran problemática. Sí, un beneficio para las dos partes, porque como planteabas, no solamente está la necesidad del inquilino, que trata de hacer los números y llegar a fin de mes, sino también la del propietario, que en muchos casos tuvo que sacar la propiedad de mercado, porque ya no le resultaba ni siquiera un beneficio económico tenerlo. Totalmente, y esto lamentablemente ha desabastecido bastante el sector de alquileres habitacionales, lo ha transferido a lo que es venta, a lo que tiene que ver con mercado locativo temporario, autotrodestino. Esto lamentablemente retira oferta. Y aprovechando esta pregunta, Alejandro, ¿cuál es la situación actual hoy en enero respecto al mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires? ¿En venta me hablás? Sí, también en alquileres. Bueno, en alquileres prácticamente está escaseando muchísimo la oferta, y la problemática futuro es que la mayoría no quiere invertir sobre esta posibilidad de que siempre fue un resguardo del ahorro, un resguardo de valor. Hoy por hoy, con lo que está sucediendo, no hay ganas de invertir en mercado locativo habitacional. ¿Y respecto a las ventas? Y venta está prácticamente paupérrimo, porque estamos hablando, se publican arriba de 200.000 propiedades, y las escrituraciones rondan en el orden de las 2.000, 2.000 y algo, estás hablando que prácticamente es el 1% de las operaciones que se ofertan, es prácticamente nulo las operaciones de mercado. Pero, lo bueno es que hubo una meseta, y hay muy buenas expectativas para el año entrante. Bueno, eso es una buena noticia, y también ir siguiendo de a poco y de cerca esta posibilidad de empezar a conversar y abrir la agenda a partir de marzo, a ver si el año trae un poco más de beneficios para ambas partes. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por esta comunicación, hasta cualquier otro momento, porque siempre, siempre vamos a estar actualizando todo lo que vaya sucediendo, y por supuesto, en algunos meses tendremos que conversar con vos nuevamente para saber cómo ha quedado finalmente todo. Bueno, mil gracias y a disposición siempre. Muchas gracias. Nosotros empezamos ya a transitar el último bloque, el último corte previamente.